Se cumplen 50 años de la masacre de Trelew y recibimos en canal abierto a Raquel Camps, hija de Alberto Camps, uno de los tres sobrevivientes del fusilamiento de 1972, uno de los tres que pudieron contarle la historia real a Paco Urondo después en el penal de voto para el libro La Patria Fusilada y así supimos que no fue un intento de fuga lo que sucedió aquella mañana del 22 de agosto. Bienvenida Raquel. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Gracias a vos. Lo contaste una y mil veces pero es muy difícil no empezar por ahí. Tu historia comienza en el penal de Rausso, tus padres se conocieron allá. Sí, siempre relato esto porque realmente es un hecho muy importante para mí. Mis padres se conocen a través de un hueco que habían hecho los compañeros para pasarse información y a través de ahí después empiezan a tocarse las manos, a hacer una pirámide humana para que mi papá pudiera llegar mejor. Me cuentan las compañeras que mi mamá estaba planchada en el piso con la cara metida en el hueco y ahí yo empiezo mi reconstrucción también, la de mi historia, la de mi identidad, con los compañeros, desde donde vengo. Muchos años después, ¿no? ¿Cuándo empezaste a reconstruir tu historia? Me imagino dentro de la familia algo habrás conocido pero también habrá mucho dolor y para ocultar ese dolor te habrán ocultado algunas cosas cuando eras más joven. ¿Cuándo empezaste a descubrir todo esto? Sí, bueno, en mi casa no se hablaba de mis padres, no había fotos, no estaba el relato, no estaba la historia y lo que me solían decir cuando era chica es que había muerto en un accidente. Bueno, después cuando yo empecé a crecer pregunté una vez a mi abuelo qué había pasado y me dijo no me preguntes más. El dolor era muy profundo y aparte de eso era una familia que había quedado totalmente destrozada con lo que había pasado. Pero bueno, yo como buena así buscadora de relatos decidí empezar con Trelew en el año 2007 cuando el viejo aeropuerto se transforma en un sitio de memoria, en un museo de memoria también. Ahí viajé y recuerdo que fui con un dibujito que había encontrado entre papeles que tenía mi abuela guardados que estaba hecho con birome y era mi mamá dibujada sentadita con una cartera y una pava y un mate y tenía unas firmas ese dibujo y decía de los insurrectos, negroides y rubióides del sur para Rosita alias Boquita porque mi mamá tiene una boca muy grande. Y con ese dibujito me fui. Viajé con mis hijos me acuerdo y una de las firmas decía Cele. Y en eso que estoy ahí entre tanta gente escucho Celedoño. Y ahí voy con mi dibujito y vos hiciste esto. Bueno, eso fue maravilloso y a partir de ahí conocí a muchos de sus compañeros que me pudieron contar quiénes eran mis viejos, cuáles eran su lucha y eso también me hizo a mí poder reconstruir ese gran rompecabezas y saber quién soy. Celedoño Carrizo, vamos a mencionarlo, uno de los presos en aquel momento en el penal de Rawson que también participó de la fuga, del último grupo que tuvo que volver a ingresar al penal y negociar la devolución de la cárcel. Y tu mamá, Rosa Pargas, tu papá militaba en la FARC. Sí, mi papá en la FARC y mi mamá también. Y después, bueno, con la fusión pasaron a Montoneros. ¿Y qué valoración haces a nivel personal y a nivel también colectivo, histórico? ¿Qué representa para vos Trelew? ¿Qué representan estos 50 años? Bueno, el camino que hice yo particularmente con Trelew fue reconstruir mi historia, ni más ni menos, pero también fue reconocer y ver en la lucha de los compañeros, en la lucha del pueblo, la solidaridad que hubo. Yo creo que hoy Trelew se resume en esas tres palabras, lucha, solidaridad y unidad, más que nada. Ese espíritu que hubo en la cárcel cuando se tuvieron que juntar las organizaciones para emprender esa fuga, esa fuga que era para seguir militando, para seguir con la lucha. Yo en todos estos años remonto esa bandera de la unidad, remonto esa bandera que hoy nos hace falta para poder enfrentar al monstruo que es siempre el mismo, el enemigo es siempre el mismo. Y sacar un poco a Trelew de lo que es masacre y un poco hablar del amor, del amor que ellos tenían por su país, por su pueblo, del amor que tenían por sus familias, por sus hijos. Los compañeros no eran solo esa militancia, sino un montón de cosas más. Y ese gran amor yo lo vi en los ojos de cada uno de los compañeros de mis padres. Los compañeros siempre me hablaron con amor y nunca desde el odio. Y eso hace que hoy tenga más fuerza, que estos 50 años tengan esa fuerza de la lucha incansable por la justicia y de esa lucha de unidad y de la gran familia que somos hoy. O sea, yo creo que perdí a mis viejos, pero tengo replicados 50 mil viejos en esos tíos, en esos compañeros de mis padres. Para completar un poquito la historia y antes de pasar a la siguiente pregunta, tu mamá Rosa Pargas y tu papá Alberto después se reincorporaron a la lucha, después de los hechos de Rawson y Trelew, y en el 76 fue, ¿no? Que atacaron la casa donde estaban ustedes. En el 77. 77. Hoy hace 45 años del asesinato de mi padre y 45 años del secuestro y desaparición de mi madre en el barrio de Lomas. Mi papá era comandante montonero de la columna sur. Y un día como hoy entran a la casa, lo matan a mi papá y en la esquina secuestran a mi mamá. Y a ustedes, a vos y a tu hermano, pero después los devolvieron a la familia. Al mes, cuando le dan la noticia a mi abuelo de que mi papá estaba enterrado en una fosa, nos devuelven a mis abuelos paternos. Te escucho en actividades y en otras entrevistas hablar mucho de tu historia personal. Estamos hablando de tu historia personal y familiar, pero has hecho también un enorme aporte a la historia colectiva de la lucha de este país participando en los juicios. Fuiste querellante en el primer juicio, acá en el 2012, y ahora fuiste también una de las cuatro querellantes en el juicio contra Bravo, el marino que faltaba, que no se pudo extraditar hasta ahora. Contanos un poco cómo se armó la estrategia para llegar a este juicio civil que se hizo en Estados Unidos hace poquitas semanas. Sí, antes que eso, contarte el por qué mi presencia tan contundente. Mi papá, que sobrevive a la masacre durante los cinco años que estuvo vivo, se encargó de denunciar lo que había pasado. Yo siempre sentí que tenía un compromiso de amor y de honor para con eso, con él. Para continuar esa tarea. Para continuar esa tarea. Y hace poco una amiga me decía, me dijiste, no voy a parar hasta que este tipo de cuenta. Bueno, así fue. Y nosotros hicimos el juicio penal, criminal, acá en la Argentina en el año 2000. Arrancó en el 2008 y la sentencia fue en el 2012. Y se encontraron culpables a todos, menos a Bravo. Y Bravo era el que quedaba y Bravo era el que también había disparado a mi papá. Y no íbamos a parar. Y esta gran familia que conté de las víctimas de Trelew, nunca bajamos los brazos. Y tuvimos la oportunidad, a través del CELS, de contactarnos con el Centro de Justicia y Rendimiento de Cuentas de Estados Unidos, que nos propuso que por una ley que hay allá contra crímenes de guerra, hacerle una demanda civil a Bravo, después de 50 años. Era complejo, era un laburo intenso. Así que bueno, decidimos encararlo como todo lo que nos caracteriza a quienes estamos en esta lucha de memoria, verdad y justicia. Y bueno, y así fue hace poco, en julio fue el juicio. Un juicio civil, un juicio por jurados en una corte norteamericana que finalmente encontró culpable a Bravo después de 50 años de impunidad. Que sea un hecho civil significa que no ir a la cárcel, por lo menos por ahora, pero tal vez abre una puerta para la extradición. Hay un pedido pendiente todavía, ¿no? Sí, claro. Nosotros pedimos la extradición en el año 2008. Cuando iniciamos el juicio nos deniegan la extradición una corte de Florida que dice que ya había sido amnistiado con Cámpora. Pero bueno, cuando la sentencia queda firme, volvemos a pedir la extradición en el 2014. Y estamos esperando. Y la impunidad biológica nos va a avanzar, nos va a arrasar. Es un tipo que tiene 80 años. Entonces decidimos esta demanda civil como una estrategia para poder sentarlo en un banquillo de acusados. Civilmente porque solamente lo podemos juzgar penalmente acá. Y fue una gran estrategia. Creo que verlo a Bravo, un tipo que se hizo millonario, verlo en una corte de Estados Unidos, dando cuenta, haciendo una pantomima de cómo había sido que Pujadas le sacó el arma a Sosa. Fue la mejor película que vi en mi vida. Pero inclusive su declaración con inconsistencias, con la propia versión oficial de lo que, con contradicciones, digo, con lo que se había preparado para encubrirlos a ellos mismos. Ahora están entonces preparando una estrategia para ver si se logra la extradición. Me contabas que hay como una doble vía que están explorando. Sí, nosotros, como no paramos, le presentamos al juez Torres, que es quien tiene la causa hoy todavía, desde el 2014, todo el fallo civil, como para que dé cuenta que hay un jurado, que allá los jurados son soberanos, lo encontró responsable. Más allá de eso, paralelamente, el Estado presenció el juicio, la Fiscalía del Estado presenció el juicio y nos propusieron, como ahora Estados Unidos es el damnificado, porque Bravo mintió cuando pidió su ciudadanía. Él en los papeles tiene que decir si cometió algún delito de guerra y lo omitió. Entonces vamos por el camino de desnaturalizarlo y deportarlo. ¿Qué te parece que es lo que la enseñanza que puede dejar toda esta lucha que han dado para perseguirlo? Siempre hemos cantado mil veces a donde vayan nos iremos a buscar. Vos lo decías en una de las actividades y lo fueron a buscar a Estados Unidos. ¿Qué te parece que puede quedar como enseñanza para la lucha de memoria, verdad y justicia de nuestro país? Primero, el espíritu que tenemos los familiares. Nos mueve, como decía antes, el amor y ese amor es mucho más poderoso que cualquier odio que se pueda entender. No sabés cómo cantamos en la puerta de la corte de Florida con la bandera de los 19 como a los nazis les va a pasar. Y quiero contar una pequeña anécdota porque fue muy... Creo que fue más histórico que todo en sí porque cuando bajan dos de los jurados ven que estábamos saltando, llorando y cantando y se dan vuelta y nos aplauden. Los jurados. Los jurados. Y eso para nosotros fue un triunfo más, ¿no? Que un jurado de laburantes que ni sabe dónde queda la Argentina, tal vez, y ni mucho menos Trelew, aplaudiera nuestra lucha. Y creo que es eso, replicar la inacansable lucha, el caminar, el de gastar los zapatos, que a veces fue muy difícil, ¿no? Yo tuve que reconstruir toda mi historia para poder entender lo que era la memoria, para llegar a la verdad, para apuntar a la justicia, ¿no? Pero se puede. 50 años después se pudo y me parece que ese es el legado que le tenemos que dejar a los que vienen, a nuestros hijos, a las generaciones venideras de la única lucha que se pierde es la que se abandona. Claro, claro, claro. Bueno, ¿qué podemos contar de las actividades que se van a estar, que se están realizando por estos días en Trelew, en Rawson? Bueno, lo bueno de las... Hay muchas actividades hoy. Allá está Hilda Tochi y Saracón que están haciendo las actividades ellas porque estamos... Todos viajamos, casi todos, el 19. Y lo bueno es que está haciendo un montón de colegios, de universidades, ¿no? Dar cuenta de esto, como decía yo antes, estos 50 años de lucha, unidad y solidaridad, ¿no? Hay un montón de actividades, sería muy extenso contarlo, pero... Las vamos a dejar en la nota igual que acompañan la entrevista. Sí, pero muy interesantes con todos los familiares. Hemos podido reunir a más familiares de los que creíamos. No sé, yo ahora voy a muchos lados con María Sabeli, que es la sobrina de María Angélica. Viene Hernán Bonet, el hijo del indio, que vive en Francia. La verdad que estos 50 años va a ser un abrazo enorme entre todos los que somos diferentes con esta sentencia de Estados Unidos de encontrarlo responsable a la voz. Nada más, tal vez antes cuando estábamos hablando se me pasó preguntarte, pero entre ahora con las actividades, se va a estar presentando el libro La Patria Fusilada, con Ángela, la hija de Paco. ¿Qué te pasa cuando lees el libro? Me imagino que lo habrás leído más de una vez, inclusive. Sí, sí, lo tengo en mi mesita de luz ahora. La Patria Fusilada para mí fue un libro muy fundamental, porque una de las pocas registros que yo logro tener en mis manos es ese libro que me lo da un compañero de mi padre. Y al principio, y esto lo digo un poco en el prólogo, que en esta reedición que hizo Daniel Riera nos dejó escribir un poquito a Angie y a mí, y cuenta un poco esa relación que tuve con el libro, que al principio leía solo las partes que hablaba mi papá. Ni siquiera lo leía como un documento tan importante, y un testimonio y una prueba tan contundente, sino qué palabras decía mi viejo, cómo las decía. Después fui reconstruyendo toda la historia y leí ese libro fantástico. Y me imagino, siempre digo que cada vez que lo leo, me imagino a Paco, a Aydar, a María Antonia, a mi papá, en esa celda chiquita, y la alegría del devotazo y de salir en libertad. Pero esto, no lo que decía antes, esta charla íntima de la necesidad de que se sepa la verdad. Entonces, cada vez que presento el libro, es nuevamente hacer equipo con mi papá, como en la corte, y con Angie, y decimos, bueno, estamos Urundo Camps otra vez, pero esta vez estamos en un lugar enorme, teniendo la palabra, y pudiendo ser la voz de ellos, pero también ser nuestra voz, ¿no? Nosotras mismas metías en ese libro compartiendo con ellos. Y de tu mamá también tenés registros sonoros, ¿no? Sí, yo soy una, entre los hijos, soy un poco envidiada, tengo mucho registro audiovisual de mi papá, y la voz, que para nosotros los hijos es tan importante, porque muchos no tenemos recuerdos, y esa voz, no sé, cuando yo tengo un cassette que grabó mi mamá con mi tío, diciendo unas poesías, porque ella escribía mucho, y esa voz para mí fue un reencuentro fundamental con mi madre, y agradezco muchísimo que me haya dejado eso para poder tenerla, cuando quiera, para escucharla. Porque aparece a veces en un papel secundario en toda la historia de Rawson y Trelew, pero ella estaba ahí también, con todos los compañeros y las compañeras. Bueno, Raquel, muchísimas gracias, nos seguiremos encontrando y te seguiremos molestando para ver, sobre todo, cómo sigue la estrategia de intentar que Bravo rinda cuentas en un tribunal penal en nuestro país. No, te agradezco yo a vos, agradezco que acompañes esta lucha siempre, y bueno, los esperamos con todas las actividades. Gracias.